Música 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 Me alejó llorando y aquel tanqueó Música Tan solo un recuerdo quedó en mi casita Triste verdad me pongo a mirar Música La llamo en mis horas de triste altura Nadie me responde y me pongo a llorar Música Música Tan solo un recuerdo quedó en mi casita Triste verdad me pongo a mirar ¡Gracias!